Que bonita te ves, hoy vestida de blanco, no serás mi mujer, como lo habrá soñado. Que bonita te ves, hoy estás a mi lado, en los domingos de amor, entre besos y abrazos, que bonita te ves. Hoy tomaré tu mano, y juraremos tu y yo, para siempre amarnos. Hoy tomaré tu mano, y juraremos tu y yo, para siempre amarnos. Hoy tomaré tu mano, y juraremos tu y yo, para siempre amarnos. Hoy tomaré tu mano, y juraremos tu y yo, para siempre amarnos. Hoy tomaré tu mano, y juraremos tu y yo, para siempre amarnos. Hoy tomaré tu mano, y juraremos tu y yo, para siempre amarnos. Hoy tomaré tu mano, y juraremos tu y yo, para siempre amarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!